Hola, soy Rafael Sánchez Vidal, soy médico veterinario y tecnista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Llevo 7 años trabajando en el área de bienestar animal y 4 años trabajando con domíferos marines. Hoy te voy a contar la realidad detrás de su vida. Los animales que viven en hábitats asociados a la MAP aprenden a realizar comportamientos a través de un método llamado condicionamiento operante, el cual está basado en la respuesta que los animales reciben después de realizar un comportamiento. Este modo de aprendizaje predice que un comportamiento se presentará a futuro si es reforzado de manera positiva, es decir, si el individuo recibe un estímulo que considere benéfico para él. En otras palabras, un delfín va a continuar realizando un comportamiento aprendido si recibe una recompensa. El condicionamiento operante se presenta de manera natural en todas las especies, incluido el ser humano. Nosotros buscamos repetir aquellas acciones que nos dan recompensas mientras que evitamos todo aquello que no disfrutamos. De hecho, algunos psicólogos sugieren el uso de esta herramienta para la enseñanza de niños e incluso la rehabilitación física y cognitiva de sus pacientes. Diferentes elementos pueden ser reforzantes para los delfines. Nuestras sesiones no dependen de la presencia de alimento. Los delfines pueden verse motivados por la compañía de sus entrenadores, de otros delfines o incluso caricias y juguetes. De este modo, cada sesión es diferente en términos de duración, comportamientos y recompensas obtenidas. En nuestras instituciones no utilizamos la palabra trucos, siguiendo nuestra línea de respeto y ética hacia la vida animal. Todos los comportamientos que nuestros delfines aprenden tienen un fundamento biológico y brindan una propiedad actividad física y mental que les permite gozar de una salud integral. Que no te cuenten cuentos, nosotros, los profesionistas que cuidamos de los mamíferos marinos en instituciones zoológicas modernas, como lo son los destinarios asociados a la mar, somos los verdaderos expertos.